Subtitulado por Jnkoil eso convivo a los que solamente con un cacho de pedro, primo y digo yo mira, mira, mira si sería muy suerte se enganchar a esto de aquí hay que arrancar el barco chica arrancar el barco chica guita papá increíble loco vamos en tabla hermano porque se venía detrás ¡Uf! Dice que aquí no veis un carácter de diamante o otro no veis Si Ahí yo ve ¡Suscríbete al canal!